Y poco a poco yo te fui adorando a alguien como tú, me encanta. Y poco a poco yo te fui adorando hoy, mi alma y mi corazón son para ti. Y una vez más, los gachorros de la idea de, 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 de. Yo no conocía, tan mágica sensación, hoy te amo. Y poco a poco yo te fui adorando hoy, sé que te amo hoy. Tú eres mi vida, eres mi sola y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, eres mi sola y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando a alguien como tú, me encanta. Y poco a poco yo te fui adorando hoy, mi alma y mi corazón son para ti. El amor es algo bello que estropeas si no te cuentas. Mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas otra vez. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Porque el amor que yo tenía, te lo dije a ti. ¿Qué quieres de mí? Ay, ¿qué quieres de mí? Vete, te has hecho daño, vete, estás vacía. Vete, lejos de aquí. Vete, no quiero verte. Vete, vos dos mentiras, vete, lejos de aquí. Vete, no quiero, no quiero verte. Vete, me Pasaron las horas, los días que no sé nada de ti Pensando en ti me aprisiona, me duele ya no sé qué hacer Sin ti las noches son largas y fiales de que te perdí No quiero quemar más y tenerte aquí Amaneció lloviendo, yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Me extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Amaneció lloviendo, yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Me extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Hacerte mi mujer y hacerte enloquecer Esta noche tú y yo el amor vamos a hacer Sentirte entre mis brazos una y otra vez Así suele y se baila ¡Cachacubia! ¡Cachacubia! ¡Dale que! ¡Vamos que! Me dirijo usted Me dirijo usted Esa linda boquita yo la besaré Esta noche la llama con flores llenaré Por el recuerdo aquel Una copa de pino yo te invitaré Esta noche solo contigo estaré Y en tu almohada me despertaré Y en tu voz yo me concentraré Y en tu voz yo me concentraré De caricias yo te llenaré Y hacerte mi mujer y hacerte enloquecer Esta noche tú y yo el amor vamos a hacer Sentirte entre mis brazos una y otra vez Sentirte entre mis brazos una y otra vez Y hacerte mi mujer y hacerte enloquecer Esa noche tú y yo el amor vamos a hacer Sentirte entre mis brazos una y otra vez ¡Ey! 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 ¡Wii! ¡Artur! ¡Esto nace en el corazón! ¡Hitó la obra no verás! ¡Y en tu voz de las adoras! ¡Ey! ¡Unico! ¡Andy! 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 ¡Las orinas! Duermo para antisoñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a adular Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Me he equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que tu amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Música 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 Esa boca quiero probar Aunque me tenga que enamorar Lo apuesto todo Solo que no sé ni cómo te llamas Y no me animo a preguntar Me siento un bobo Te tengo en mi cabeza, no sales de ahí Te pienso en las noches y sueño que estás aquí Y me enamoré sin pensar De tu boca, de tu mirar De tus ojitos bonitos Que me dejan loca, loquita Solo que no sé dónde estás Dime y te paso a buscar Y me declaro y te digo Que mi corazón es tuyo, tonito Y te di que no te pises Mi amor, bueno, acércate Yo quiero ser el chico que muere contigo Quiero besar tu piel A primera vista de ti, mi amor Quiero robarte un beso antes del amanecer Palmas arriba, palmas arriba Compa divina, compa divina ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Quien pase! ¡Quien pase! ¡Quien pase! ¡El coche, papá! ¡Ja, ja, 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 ja! Tú le haces mucho cuando menos te esperaba Te alejaste de mi lado sin decirme adiós Me di cuenta que sin ti No podría ser de hoy nadie Si me faltas tú, mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? Me dejaste sin tu amor No quería enamorarme Sorpresivamente así Ahora dejo yo alejarte De mi amor ¿Quién eres? ¡Hachos corazones! Revisando mis silencios Desculcando mis recuerdos En la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos Pero que un diamante brilla más que humillen los sonidos Descubrí que las canciones fueron más que los rayones Y del brillo de tus ojos aprendí a decir que amo El casino de tus besos oposte a mis ilusiones Y ahora tengo hipotecados mis latidos por tu sueño Solo sé que nada tengo sin dolor Y que me estoy enamorando más y más Mientras se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando de mí cada día más Y que me hace acelerar el corazón Y cada segundo corre más y más Y encontrarse con un beso o un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Y te amo y te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, te sueño, te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mis sueños Y te amo y te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, te sueño, te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Ay, mi barca que trae mis sueños La gira, cumbia, show Todos los días deseándote, cada segundo imaginándote Las horas van pasando, a tu celular llamando, te pienso mucho bebé Soy, no puedo olvidarte Esta noche quiero tenerte linda bebé, acariciarte y llenarte de placer Quiero sentirte, mimarte y llevarte, a un lugar donde nunca imaginaste Esta noche quiero tenerte linda bebé, acariciarte y llenarte de placer Quiero sentirte, mimarte y llevarte, a un lugar donde nunca imaginaste Y solo tú y yo, amándonos, besándonos, abrazándonos, quiero estar contigo Y solo tú y yo, amándonos, besándonos, abrazándonos, quiero estar contigo Sueño como tantos, mi oro igual a todos, disfruta el momento que permite Dios Santa la paciencia, santo el corazón, santa mi conciencia, santa mi canción Sueño con ser grande, llevo un sentimiento, pagar un buen precio por esta intención Santo es el instante que encontré el amor, santa sea la cumbia que me dio pasión Santa, santa, santa cumbia, santa, santa, santa cumbia Te llevo dentro, a cada momento, late mi cuerpo, al ritmo del pueblo Santa, santa, santa cumbia, santa, santa, santa cumbia Te llevo dentro, a cada momento, late mi cuerpo, al ritmo del pueblo Así suena y sin bailar, cacha cumbia, cacha cumbia El reloj marca las dos y yo me encuentro solo Otra vez como siempre me acompaña la soledad El reloj marca las dos y yo me encuentro perdido Me estoy ahogando en un mar a tu amor Me hace falta tu respiración, tu cuerpo junto al mío El silencio no es remedio para calmar mi dolor Quisiera decirte amor, que nada es igual Que otros labios no vuelvo a besar Quisiera decirte amor, que nada es igual Que mi cama un reserva es tu lugar Somos cacha cumbia, cacha cumbia Todas las mañanas me la paso yo pensando Si esta noche nuevamente te vería bailando Bailando Cuando me miras a los ojos me pongo nervioso Cuando le miras a los otros me pongo celoso Cuando te mueves lentamente me pongo baboso Estoy por enloquecer Te quiero ver bailando En la pista meneando Te quiero ver bailando En la pista meneando Tu cuerpo sensual es sobrenatural Te mueves lentamente y comienzas a suspirar Tu cuerpo sensual es sobrenatural Te mueves lentamente y comienzas a suspirar Vete agáchate despacio que esto va muy lento Con este meneo nos olvidamos el tiempo Quiero que sepas mujer que yo te quiero tener Y entre las cuatro paredes nosotros nos vamos a enloquecer Te quiero ver bailando En la pista meneando Te quiero ver bailando Te quiero ver bailando En la pista meneando Todas las mañanas me la paso yo pensando Y esto es Cachacumbia Y con ustedes La reina de la cumbia Marilina Hola como estas Cuando creí morir Fue en verdad Cuando nací Al verte aquí Bonita mujer Desde ese momento Tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor y con todo el alma Amor y con todo el alma Palmas arriba Baila, salida, y así suena y se baila Venga, esto es sencillez, tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies ¡A nuestros hermanos de ángeles azules! ¡Huy, huy, huy! Me mordí a los labios al no poderte besar Mi pie se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Y, olvida la vanidad, el orgullo de dejarlo afuera Esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad, el orgullo de dejarlo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Unidos por la cumbia ¡Wiii! Y Marina Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Y que beberé el perfume de tu piel Deslizando el arroz en tu cuerpo, provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Y lo cantamos juntos con un fuerte como Isabel Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé el perfume de tu piel Deslizando el arroz en tu cuerpo, provocando el amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!